Hoy en la historia tanto que la verdad me ando Guau, yo no era el rico, será luz de amor El tron loco fue malo, pero si mal fue peor Guau, yo no era el rico, será luz de amor Ya no estoy conmigo, ¿qué te vas a hacer? Me he pedido algo, dígame qué Que tanto ha jugado, que tanto fue Con loco, su vida es derecho y también al revés Hoy en la historia tanto que la verdad me ando Guau, yo no era el rico, no serás luz de amor Que quien soy, que quien soy, pero que mala forma Es una isla que perdió su juego, pero no lo supieron Pero con su juego más que yo voy a ganar Guau, yo no era el rico, no era el rico, no serás luz de amor Hoy en la historia tanto que la verdad me ando Guau, yo no era el rico, será luz de amor El tron loco fue malo, pero si mal fue peor Guau, yo no era el rico, será luz de amor Guau, yo no era el rico, será luz de amor Gracias.